Hoy, 24 de agosto, recordamos el nacimiento y la trayectoria de Preston Foster. Nació el 24 de agosto de 1900. Falleció el 14 de julio de 1970. Preston Foster fue un actor teatral y cinematográfico, además de cantante de nacionalidad estadounidense. Nacido en Pittman, Nueva Jersey, en ocasiones utilizaba el nombre artístico de Preston S. Foster. Empezó a actuar en el cine en 1929, aunque ya tenía experiencia como actor teatral, habiendo trabajado en el circuito de Broadway. En octubre de 1931, seguía actuando en Broadway en una obra titulada Two Seconds, colaborando con Edward Pauly. Algunos de sus filmes más destacados fueron Doctor X, de 1932, Soy un Fugitivo, de 1932, Annie Oakley, de 1935, The Last Day of Pompeii, de 1935, El delator, de 1935, y Mi amiga flica, de 1943. En el ámbito televisivo, actuó en el drama Waterfront, de 1954 a 1955, con el papel del capitán John Herrick. La primera esposa fue la actriz teatral Gertrude Warren, con la que tuvo una hija llamada Stephanie. Se casó de nuevo en 1946, en esta ocasión con la también actriz Shayla Darcy, permaneciendo ambos juntos hasta la muerte del actor. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la que sirvió en la Guardia Costera de Estados Unidos, alcanzó el grado de capitán en la Reserva Temporal. Más adelante se le concedió el rango honorífico de Comodoro de la Guardia Costera. Antes de empezar su carrera en el cine, Foster era, además de actor, cantante, faceta que recuperó tras acabar la guerra. En 1948 formó un trío musical con su esposa Shayla y con Jane Lace, que era arreglista. Los tres cantaban en radios y clubs, llegando a actuar junto a Orin Tucker, Peggy Ann Garner y Rita Hayward. Preston Foster falleció en 1970 en La Joya, California. Fue enterrado en el cementerio El Camino Memorial Park, en San Diego, California. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de Preston Foster, recordando este día 24 de agosto, la fecha de su nacimiento, para el cine, la tele y Mickey and Donnie.